En otro tema, EPM explicó a que se debe el cambio en el color del agua que se está presentando en algunas zonas del Valle de Aburrá. Según la empresa, la variación del clima ha originado cambios en las condiciones físicas y químicas del agua en el embalse de la FE y por eso la novedad en el color del agua potable que está llegando a algunos municipios del sur del Valle de Aburrá. El incremento en el color, dice EPM, se debe al aumento en la cantidad de minerales, situación que incide en el aspecto visual pero que no representa ningún riesgo para la salud. EPM hizo un llamado para que las personas no almacenen agua por más de 24 horas en los tanques internos de almacenamiento.